Hace pocos días se hizo el anuncio oficial en Roma de la visita del Papa Francisco a México. Las autoridades de la Iglesia Católica se coordinan con funcionarios y empresarios de Michoacán para tener todo listo para su visita y recibir su mensaje, señaló el Cardenal Alberto Suárez Inda. El Cardenal reconoció que la llegada del Vicario de Cristo contribuirá a que cambien las cosas en la entidad con la fe y esperanza de los seguidores. Además, colocará al Estado en la mira internacional. Todos los eventos que el Papa tendrá en México son de carácter nacional, tienen proyección nacional. Ciertamente el Papa quiere visitar lugares en donde nunca ha estado un Papa anterior. Por eso se escogió las fronteras, por eso vivió Michoacán. Liliana López Buenrostro, secretaria de Turismo, recalcó que la visita del Papa Francisco también beneficiará a la economía de Michoacán y se pretende establecer una ruta turística. En la ruta de la fe, nuestra intención es invitar a todos los michoacanos, mexicanos, a todos nuestros paisanos y al mundo entero a que viajen, viajen, conozcan Michoacán para encontrarse con estos escenarios únicos. La funcionaria manifestó que los gastos que se realicen para tener en óptimas condiciones los inmuebles que se utilizarán para el evento que se llevará a cabo el 16 de febrero significarán una inversión para los michoacanos. Para Cuasar TV, César Hernández.